Me llamo Fabiola, vengo de la Huayna Mecameca y estoy en la carrera de Derecho. Mi nombre es Blanca Cancel, como mi nombre, vengo de la Huayna Mecameca y estoy en la carrera de Derecho. Entonces lo que hacemos aquí es, básicamente, preocuparnos por la seguridad pública a nivel preventivo, preocuparnos por la paz, que la gente pueda convivir, que se pueda... Vine con el Presidente Municipal a hacer una entrevista, bueno, nos ordena la Maestra de Derecho Municipal. Fui fuimos atendidas, un trato muy amable, fuerte de todos, práctico como sí. Estoy en la entrevista muy amable, mi nombre. La verdad es que Chaco tiene un potencial enorme, entonces tenemos que organizarlo, limpiarlo, hacerlo seguro, para que tengamos oportunidades para que tengan empleos, para que lleguen aquí las empresas, para que lleguen los turistas, para pasear en nuestro... no solo municipios, sino en la zona. Chaco, gobierno que escuche y resuelve.